777 estás en Radio Cero, el país generoso, por supuesto, en el aire. Les contábamos acerca de la sorpresa que teníamos para el cierre del programa del día de hoy y la verdad es que ya están aquí dispuestos. Otra cosa es con guitarra y más cuando se trata de una guitarra hecha de madera añejada en roble, de las barricas de piscos. Vamos a hablar en un rato más o al tiro. Al tiro, Juan, por supuesto. Estamos con C-Funk. ¡Un aplauso! Muy bien, aquí. A ver, comencemos acerca de las propiedades de esa guitarra. Tú, seguramente, han pasado muchas por ti. ¡Epa! ¡Guitarras, digo! Por supuesto. Cuenta un poco cuáles son las particularidades de esta guitarra hecha con esta madera tan particular. No sé, puedo decir que la he estado probando aquí los últimos 10 minutos y suena bastante bien y se siente bien para tocar. A ver, probemos, probemos. C-Funk, ¿qué podemos tocar para probar esa tremenda guitarra añejada en roble del disco mistral? Vamos a tocar la canción Chocolate, que es una de las primeras canciones que saqué con el disco Joya. Buenísimo. Y aquí vamos con mis compañeros. Váyanle con todo. C-Funk, en el país, generoso, con la guitarra de Pisco Mistral. C-Funk, en el país, generoso, interpretando Chocodate. C-Funk, en el país, con la guitarra añejada en roble, hecha con la barrica en la que se guarda el disco mistral. Oye, apañó, está rica. ¿Apañó, no? Sí. Me la llevo. ¿Qué nota le ponemos a la guitarra a la mistral? Me la llevo. Excelente. La nota me la llevo. Slice Video. Me la llevo.